hola amigos como estamos hoy les quedo dar un tutorial rápido de cómo ser manos en arte en lo que ustedes quieran y les tengo el clip estuvo paint hermoso y mi pluma me malo entonces vamos a darle un new vamos a poner lo que sea ok primero para hacer manos primero tenemos que buscar algún tipo de documentación que viene siendo tutoriales en pinterest o dibujos y aquí hay muchos ejemplos y le das clic a uno te manda a más dibujos todavía hay que empezar a hacer blanco y negro con grafito como éste para que se vea un poco más real y luego ya lo empiezan a cambiar un poco a anime que es con menos sombra aquí tengo unos ejemplos que agarra el internet hay miles y miles de ejemplos pero no sirve de nada si no lo practicas haz de cuenta que yo uso esto es un espejo y aquí yo me pongo enfrente y pongo mi mano así en la posición que yo quiera y lo empiezo a dibujarla digamos quieres dibujar la mano así no entonces la pones así no te mueves y con el lápiz empiezas a dibujar si quieres de este lado y si no puedes limpiar luego hay otra manera hay otra manera que es con el celular digamos esta forma también se puede si no tienes un espejo simplemente pones tu mano lo mejor que puedas así una posición bien chida le tomas foto y luego empiezas a dibujar tu mano así entonces la pones el celular en un lugar que no se mueva y ahí estás y tiene que estar recto para que no se te enchueque entonces así empiezas a dibujar bueno este libro que estoy leyendo outliers está muy chido hay una parte en el libro que se llama las diez mil horas no sé si lo ven lo que quiero decir eso es que si no sabes hacer algo tienes que dedicarle por lo menos diez mil horas practicando para poder dominar algo entonces yo lo que haría aquí sería digamos agarras esto le tomas foto te pones acá y luego empiezas a hacer un boceto yo te aconsejo que lo hagas en un color que te guste puede ser naranja ya te cuenta aquí es un círculo entonces le haces así puedes sacar líneas así nomas para guiarte entonces son simplemente círculos aquí déjame ponerle acá le pones en rojo entonces así aquí hay un círculo sacas una línea porque si te das cuenta la mano está de esta manera o está así pero el del triángulo como se hace o el dedo de la maldición o el dedo del medio siempre va a ser más largo de todos es el pulgar es el índice es el del la maldición este no me acuerdo y el meñique este quién sabe cómo se llama x entonces lo único que tienes que hacer es hacer un círculo esto es un círculo también o puedes poner los hoyos que son los nudillos 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 y si está en perspectiva el nudillo se va haciendo más chiquito se va a hacer una bola así 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 porque está en perspectiva si está recto son todos iguales casi casi todos los nudillos son iguales pero si está así depende de la perspectiva la profundidad los círculos ahora siendo más chiquitos los círculos es nomás para agarrarlo como referencia entonces si quiero hacer esta mano el chiste es que cuando estés haciendo algo lo hagas rápido o sea rápido 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 porque rápido porque así haces memoria muscular más rápido o sea estás practicando tus 10 mil horas entonces aquí lo que hago es simplemente hacerlo rápido así a vista y luego hago el círculo así y así y luego lo subo y luego aquí hace la conexión y luego lo hace así eso es nada más cuando no sabes de imaginación el chiste de esto es que cuando lo hagas una y otra vez lo hagas automático hay dos hay dos maneras de hacerlo con referencia o de imaginación de imaginación es lo mejor pero te puedes equivocar entonces no tiene nada de mal usar referencias pero el caso es que no siempre vas a tener referencias y lo tienes que hacer de memoria entonces digamos yo quiero hacer la mano no sé así entonces te pones así y te pones y ahí empiezas a darle te pones a darle así 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 lo único que tienes que hacer es que tienes que hacerlo muchas veces eso es todo esto es nomás de estarlo haciendo una y otra vez entonces aquí hay otro ejemplo hay mil maneras de hacer manos mil maneras y esta es una buena o sea yo uso más círculos cada quien pero este yo prefiero usar un círculo así que usar un cuadro x tú puedes hacer un círculo dentro del cuadrado no importa y luego como te digo empiezas a sacar los los nudillos y luego sacas los tendones o esto que tenemos aquí para que se conecte con los nudillos y luego empiezas a sacar los dedos y ya y esto es lo mismo con los pies y con cualquier parte del cuerpo humano que viene siendo ojos narices lo mismo es nomás de convertir si te das cuenta la nariz es como un triángulo puedes hacer un triángulo así y nomás le haces así y le empiezas a dar forma la boca puede ser como un corazón si son labios de mujer y así y si es hombre pues no pongas tantos labios y más que todo es eso señores es nomás de practicar como enfermo todos los días todos los días si te salen las manos mal entonces tienes que usar referencias tienes que hacerte muy bueno para copiar puedes agarrar un dibujo puedes agarrarte una persona así y aquí mero empiezas a dibujar la mano no te aconsejo por nada en el mundo que hagas tres porque no sirve nada es hacer trampa o sea si haces tres y te vas así por los dedos cualquier menso puede hacer eso no de vista o sea haces el círculo más o menos así y luego sacas el dedo y luego juntas el otro dedo checa la distancia entre estos dos para que más o menos esté bien y luego este está medio escondidillo entiendes y luego nomás si este no jala bien lo puedas abrir la sala veo y logras un poquillo y lo alejas y ahí le dejas una brecha esto yo lo hago rápido cuando hago mis dibujos ahí está ve ya vieron aquí hay como un tipo de aquí está esto de aquí entonces aquí está y luego no se te olvide estas rayas para que se vea un poco más humano el anime no tiene casi rayas pero las rayas son importantes para darle un poco más de realismo una vez que ya sabes hacer esto ahora viene colorearlo a meterle sombra y luego colorearlo y ya eso es todo pero te aconsejo que primero aprendas a hacer esto o sea blanco y negro lápiz practica como un enfermo las tus diez mil horas como dice este libro no necesitas ser un artista o un genio para poder dibujar o sea no necesitas ser un genio no necesitas ser un Leonardo da Vinci o un Miguel Ángel no esos tipos practicaban como enfermos yo creo cuando estaban jóvenes y por eso hicieron lo que hicieron porque le echaban muchas ganas o sea si eres un súper dotado en arte pues te agilizan más las cosas pero eso no significa que una persona común y corriente no puede llegar a tu nivel entonces no se dejen nunca jamás sorprender por los demás de que ah él hace unas manos excelentes y yo no no we tú tienes que pensar ok si él pudo y yo también me voy a tardar más pero lo voy a lograr we esa es la actitud que tienes que tener cuando hagas arte o lo que sea we si te... si estás desmotivado y te agachas y no puedo pues te vas a tardar más o simplemente no vas a hacer nada we y eso es todo señores espero que os haya gustado mi tutorial adiós nos vemos chau Gracias por ver el video.